Precisamente, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y miembro de esta perversa familia sin censura, de pseudo periodistas y de muy dudosa reputación. Oye, mi querido Ricardo, fíjate, ahora que han sido jornadas de golpeteo contra sin censura, que dicen que somos malos y de malolandia, digo yo, y esos que están invirtiendo su tiempo en el golpeteo contra tu servidor o contra sin censura, ya leerían a Raimundo Rivapalacio. No se dan cuenta que el enemigo está allá enfrente. Lo que está haciendo Raimundo Rivapalacio también es grotesco, como el postre de Xochitl Galvez. Es grotesco porque ya lo intentaron hacer hace unas semanas y lo advertimos aquí, Ricardo. Beatriz Pagés en la revista Siempre. Ahora Raimundo Rivapalacio desde su columna que publica en El Financiero, que publica en Eje Central y que publica en otros medios. Este personaje es una basura. Pero esa es mi opinión y te dejo a ti que nos hables sin censura, mi querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, sí, definitivamente lo es. Es una absoluta basura. No hay que andarnos con eufemismos. Ya vimos que Xochitl Galvez pues le entra a la anatomía del albur. Y bueno, ahora resulta que la señora Galvez, de acuerdo con Raimundo Rivapalacio, es la aspirante más sólida a la candidatura presidencial de parte de la oposición. Bueno, es que también hay que ver quién demonios engrosa a los candidatos de la oposición. Santiago Krill, Enrique de la Madrid, y vaya usted a saber cuántos otros desconocidos e impresentables personajes. Pero que Raimundo Rivapalacio crea que Xochitl Galvez es la candidata más sólida de la oposición no nos extraña. Y no nos extraña, Vicente, porque conocemos perfectamente a Rivapalacio, un nominoso sujeto que más allá de ser un chayotero marca demonio ha sido un cómplice de los poderes fácticos y de la narrativa de derecha. Sí, no solamente un outsider, sino un cómplice. Lo que sorprende en esta ocasión es ver la habileza de este sujeto. Hoy ha salido a decir en la columna que publica, como bien dices, en el pasquín, el financiero, que el presidente López Obrador tiene un abierto interés por descarrilar a Xochitl Galvez. Bueno, pasemos por alto esta babosada, porque nadie con dos dedos de frente podría pensar, ni en el país de Lone y Tunes, que López Obrador tenga semejante interés. Por favor, y no lo tiene, porque la señora Galvez no necesita que alguien la descarrile. Ella solita se descarrila. No tiene ninguna posibilidad de alzarse jamás con la victoria. Sin embargo, Raimundo, el amigo proveedor exclusivo de Miguel Ángel Mancera, dice que el presidente está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. Y esto ya definitivamente, Vicente, supera toda estulticia. ¿Hasta dónde irá a parar el señor Raimundo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Xochitl Galvez no tiene el menor parecido con Luis Donaldo Colosio. No, Xochitl no representa ninguna esperanza como la representó en su momento Luis Donaldo. Xochitl no está del lado de un pueblo hambriento de justicia. No, Xochitl está parada del lado de los empresarios. Está defendiendo los intereses nocivos de Claudio X González. Xochitl, la que ha sido captada en video como ahora no lo muestran, devorándose ávidamente un postre fálico, está del lado de los privatizadores. Xochitl, la que paga 130 mil pesos mensuales de seguro médico, está del lado de los personajes que quieren que los trabajadores paguemos bajita la tenaza, 70 mil pesos mensuales por seguro médico. Y que Raimundo salga a decirnos que la narrativa del presidente López Obrador está orillando a que se cometa otro hecho, como en el caso de Colosio, eso nos habla de la habileza de este personaje y del periodismo, entre comillas, que practica. Y eso sí nos debe preocupar, nos debe preocupar. Dime, dime. Por contexto para la audiencia, ¿quieres que lea un poco para aderezarte tu análisis de la basura que escribe Raimundo Riva Palacio? ¿Me permites, maestro? Por favor, querido Vicente. Dice Raimundo Riva Palacio, a Xochitl Galvez no la cuida nadie, a López Obrador sí, el pueblo bueno, en cuya base social hay simpatizantes de los cárteles de la droga. El presidente dice que no pacta con ellos, pero ¿se imagina qué sucedería si atentaran contra su adversaria? Y publica esto que se llama No queremos otro colosio. Y dice, hay una externalidad en los ataques sistemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xochitl Galvez, la aspirante más sólida a la candidatura presidencial de la oposición. Seguramente ni cuenta se ha dado, dado su interés abierto por descarrilarla, pero debe tener cuidado en cómo lo hace, porque en este momento, aunque con toda seguridad no es lo que pretende López Obrador, está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. El presidente puede refutar esta proposición, pero es una realidad que está construyendo todos los días. Galvez fue convertida en serie aspirante presidencial por el mismo López Obrador, pero ahora necesita descarrilarla antes de que agarre tracción como candidata de la oposición. El problema no es su estrategia para neutralizarla en el proceso de sucesión, sino el método que está utilizando, que se contamina por el contexto de violencia nacional. Bueno, en este sentido y en este en esta lógica, pues en algún momento aquello de López Obrador es un peligro para México era una invitación, una incitación a aquellos que odian a López Obrador para que lo asesinaran. Más o menos es lo que piensa Raimundo Rivapalacio, pero nunca lo van a aceptar mi querido Ricardo Sevilla, solamente para que la audiencia que no ha leído o que no ha escuchado sobre la columna, la calumnia de hoy de Raimundo Rivapalacio tenga claro la perversidad de lo que está diciendo. Básicamente López Obrador está poniendo las cosas para que algo le pase a a Xochitl Galvez. ¿Qué cosas, mi querido Ricardo? Sí, definitivamente es un es una calumnia, es una inferencia no desafortunada, sino absolutamente putrefacta, porque Xochitl Galvez no tiene nada que ver con Colosio. Colosio sí fue del PRI, pero representó en un momento determinado la ruptura con la narrativa del PRI acto, comandado por Carlos Salinas de Gortari, continuado con Ernesto Zedillo, quien fue puesto en sucesión de Luis Donaldo. Y bueno, nunca va a haber un Lomas Taurinas para Xochitl Galvez y el presidente López Obrador, lejos de lo que piensa este tipo mezquino y corrupto, no va a crear ni está creando ningún escenario propicio para eso. ¿De qué está acusando Raimundo Rivapalacio al presidente López Obrador? Y peor aún, ¿de qué nos está acusando a nosotros de potenciales asesinos? ¿De que alguien de los simpatizantes de la cuarta transformación se acerque y dispare o asesine, como lo dice con todas sus letras este mequetrefe? Está idiota, perdónenme usted por el exabrupto, pero después de ver las cosas de Xochitl ya todo nos queda, nos queda muy menor. Pero no, Raimundo Rivapalacio, usted ya lo sabe, ya lo conoce, no es periodista, lo hemos dicho y lo hemos comprobado en muchísimas ocasiones. Raimundo Rivapalacio es el rey de los piojos y el abuelo de la nada, parafraseando al argentino Leopoldo Marechal, que hace un rato estaba yo leyendo. Y en lugar de andar defendiendo la honra no perdida y no pedida de Xochitl Galvez, Raimundo debería explicarnos por qué demonios trabaja y cobra un billetazo en la empresa de un tipo como Manuel Arroyo, que tuvo como socio nada más ni nada menos que a un sujeto llamado Jaime Domingo López Buitrón, ¿se acuerda usted? Sí, el exdirector del CISEN, Raimundo Rivapalacio, a quien sus amigos cercanos apodan el Riva, es un opinólogo marca, marca llorarás, un personaje que, quien junto a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camina, a Guillermo Sheridan, es uno de los principales antilópez obradoristas, de eso no va a hablar jamás, pero su ofensiva no es de hoy, no es de ayer, es desde hace muchísimo tiempo, y aquí lo hemos encuerado con lo horripilante que esto suene, encuerar a un personaje tan abyecto como este, un personaje que ni siquiera cuenta de su dentadura, cuida de su dentadura, es terrible, este personaje ha montado una batalla cruenta contra el gobierno de la Cuarta Transformación, y también lo hemos probado aquí, y en concreto, ¿por qué? Pues porque necesita billete, esos son sus motivos vulgares, sus motivos evidentes, quiere contratos de publicidad para su medio de desinformación, quiere dinero para estrictamente digital, esa es su cruzada, y ahora, pues debería estar dando cuenta de las críticas que se hacen a Xochitl Galvez, y no lo está haciendo, no lo está haciendo, ¿por qué? Porque es fácil llegarle a Raimundo Rivapalacio al precio, es un personaje que lo que está bien lo dañan, y lo que está mal lo empeoran, es un árbol podrido, y usted sabe que un árbol que no da fruto, ni da sombra, hay que tumbarlo, y hay que plantar otro, como dice el dicho, la empresa de este sujeto, Vicente, se ha enriquecido, no solamente con dinero del erario, sino también con sus temas de seguridad nacional, porque acuérdese usted, que se decía especialista en temas de seguridad nacional, y no lo es, no lo es, nunca lo fue, ni lo será, vea usted los contratos que recibió de Peña Nieto, de Calderón, de Mancera, y cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia, el Riva cree que será igual que las anteriores administraciones, y puro postre de Xochitl Galvez que le dieron, esa es la verdad, perdóneme usted, en los términos escatológicos en los que probablemente le estoy hablando, pero ese es el postre que le sirvieron a Raimundo Rivapalacio, y a otros tantos de estos chayoteros, y por eso están dolidos, están ardidos, cuando en realidad pues deberían de atascarse con ese postre, que es lo único que este gobierno ha tenido para ellos, la metáfora me parece exacta, querido Vicente, porque más allá de que sea desafortunada, estos personajes que siempre han tenido un gusto fálico por todo, por todo absolutamente, enormes, jugosísimas, tumefactas, pilas de dinero, es exactamente lo que quieren, entonces López Obrador pues les ha dado esta suerte de postres, y esto lo digo a título personal, no vaya a ser que esta señora hasta eso nos demande por las metáforas, debería de ponerse un poquito a estudiar y saber que es una metáfora, que es una imagen, pero le estamos pidiendo demasiado, esta mujer es elemental, y Raimundo Rivapalacio, su defensor contra todo lo que él cree, imagina, no tiene la menor idea de lo que está diciendo, y esto sí debería ser demandable, un sujeto que está acusando prácticamente al pueblo de México, de ser un potencial asesino, ¿por qué chingados íbamos a pensar, o alguien iba a pensar en acercarse y asesinar, como lo dice en ese pasquín miserable, a un personaje como Xochitl Galvez, descarrilar, desbarrancar, ¿para qué? Ella solita se basta para hacerlo, ella solita con esa lengua viperina que tiene, se encarga de lanzar paletadas de tierra sepulcral sobre su propia cabeza, esta columna, querido Vicente, definitivamente me ha dejado de muy mal humor, porque veo que el periodismo que practican en esos medios de desinformación, en esos medios corporativos, sigue a la baja, y sin embargo, siguen teniendo espacios por todos lados, ¿con quién habría que hablar de eso? Ya con nadie, porque en esa parte hay oídos sordos a estas peticiones, tendremos que esperar al siguiente sexenio para que se abran espacios verdaderamente, o tendremos que seguir pujando desde nuestras redes sociales para que gente infecta como Raimundo Riva Palacio se largue de una vez por todas de ahí, López Dóriga, Carlos Marín, gente que ya debió haberse jubilado desde hace muchísimo tiempo para dar cabida y para dar espacio a las nuevas voces, o a las voces que ya estábamos ahí, y a estas nuevas voces también de periodistas jóvenes que están trabajando con mucho ahínco y con mucho empuje, pero que por alguna razón no se les está dando espacio donde debería. Fíjate, Ricardo, que me han criticado mucho, ya ves en toda esta maraña que seguramente ya has leído, de por qué yo publico sondeos en sin censura, que soy peor de lo que tanto he criticado, y yo digo, yo no lo impongo como verdad, simplemente es una radiografía de la audiencia de sin censura estos sondeos. Ya te voy a decir a dónde voy, nada más te estoy dando el contexto. De hecho, hay un sondeo en vivo y en directo en estos momentos en nuestro canal de YouTube, no sé si don David me pueda rescatar la imagen de nuestro canal de YouTube Sin Censura TV con este sondeo, que insisto, nada más es un reflejo de nuestra realidad en Sin Censura. Me dicen, es que tú tienes maiseadas esos sondeos. Yo no sé cómo se maisean esos sondeos. Yo no puedo controlar trolls, bots, si acaso es lo que ustedes quieren acusar, pero me llama mucho la atención que desestimen estos sondeos que realizamos en medios independientes como Sin Censura, que apuntan a que en estos momentos, por ejemplo, después de yo publicar esto, ¿cuántas personas han participado en esta encuesta? ¿Lo tienes por ahí, don David? Debe de decir, a ver, déjenme buscar cuántas personas hasta el momento han participado en esta encuesta. Veo que 143 mil personas, va para 150 mil personas. Después de un mes de recorridos por el país y decenas de asambleas informativas, ¿quién crees que deba ser el coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T? Ustedes que participan, dice Adán Augusto López Hernández, 51%. Claudia Sheinbaum, 15%. Gerardo Fernández Noroña, 29%. Marcelo Ebrard, 4% y Ricardo Monreal, 1%. Bueno, yo pregunto, Ricardo, si a nosotros nos desestiman, nos subestiman y hasta nos quieren ridiculizar por estos sondeos, en los que nada más nos publicamos y no metemos la mano. Dime tú, si deberíamos nosotros de, por lo menos, no sé si criticar, pero sí señalar que nos parece extraño, que en este jaloneo interno de Morena, tomen en cuenta, aplaudan, rescaten las encuestas o sondeos que realizan en espacios como el financiero, precisamente. Hay un reconocimiento, una validación, por ejemplo, de El Financiero. Cuando aquí hemos exhibido, Ricardo, personajes como Raimundo Riva Palacio, como Pablo Iriá, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hemos exhibido los negocios turbios de los Arroyo, que es el dueño, precisamente, del periódico El Financiero, en su momento con Genaro García Luna. Díganme ustedes, si este señor, que tiene una deuda con nuestro... Miren, por alguna razón perdimos el audio con Vicente Serrano, no sabemos qué fue lo que pasó. Vamos a ver si podemos restablecer. A ver, Toño. Ahí estamos ya. A ver, perdón. No sé qué pasó, pero ahí va, mi querido Ricardo. Dime tú, si tenemos la obligación de decir, cuidado con esas encuestas que maneja El Financiero, que se han equivocado una y otra vez, y que son rescatadas al interior de este proceso interno que nos llevará a definir al coordinador o la coordinadora en defensa de la 4T. Cuando el señor Arroyo, el dueño del periódico El Financiero, tuvo negocios con García Luna, recibió un préstamo millonario en tiempos de Peña Nieto, tiene a columnistas como Riva Palacio, como Iriar, tendríamos la obligación, creo yo, de decir, cuidado con estas encuestas del financiero. Ah, es más fácil madrearse a un youtuber por publicar un sondeo. ¿Cómo ves esta situación, ya que estamos exhibiendo la mezquindad de Raimundo Riva Palacio, Ricardo? Pienso que es un hierro absolutamente, coincido plenamente. Hay que alertar a los personajes que están haciendo uso de estas encuestas. Lo están haciendo también porque, pues bueno, en algunas ellos salen arriba a la cabeza, pero hay que darnos cuenta. Tenemos que tener memoria histórica y recordar, por ejemplo, ese hierro asqueroso que tuvo Ciro Gómez Leiva con la famosa encuesta G.A. Isa Milenio María de las Heras que la presentaba así de larga, se equivocó, se equivocó tremendamente y ahí están los encuestadores porque, ojo, ojo, personajes políticos, las encuestadoras también son empresas y las encuestadoras también manipulan y sobre todo eso, manipulan, ¿para qué? Ah, bueno, pues dicen en Rubrum, vamos a poner a la cabeza a Marcelo Ebrard con la idea de acercarnos al personaje en El Financiero. Vamos a poner a la cabeza a tal o cual personaje para también hacerle un guiño. Yo creo que eso lo deben entender y lo deben saber y lo deben estudiar y tener en cuenta los personajes políticos. Ahora, El Financiero, como bien dices, un periódico que no solamente ha sido corrupto porque, bueno, se sabe que los medios de desinformación son corruptos por antonomasia, pero ese periódico en particular ha sido completamente artillero en contra del López Obradorismo, de la Cuarta Transformación. Cada uno de los personajes que escriben ahí, los hijos de Enrique Krause, que todavía Daniel Krause escribe por ahí, Macario Esquetino, el hermano de Margarita Zavala, Pablo Iriar, Salvador Camarena, Fernando García Ramírez. En fin, todos estos personajes han sido artilleros de la oposición en contra del López Obradorismo y lo que significa. Entonces, que personajes en la izquierda y en Morena utilicen estas encuestas como referente, eso tiene que ser terrible y tiene que ser quitado, quitado. No deben hacerlo y a mí me extraña mucho porque nos han estado desacreditando efectivamente a las personas que trabajamos en YouTube, que somos periodistas y no vamos a andar peleando ya esa batalla. Yo, desde mi punto de vista, perdida. Tenemos trayectoria, tanto tú como el maestro Paco, como el maestro Jaime Hernández, como muchísima gente que trabaja y que colaboramos aquí en Sin Censura. Tenemos muchísima trayectoria, pero nosotros creemos que las redes sociales son el futuro, el presente de la comunicación y no es que nos hayan echado de allá, es que nos largamos de ahí precisamente por las prácticas, por la deshonestidad que existe. Entonces, manejar todo eso y decir, bueno, pues es que vamos ahora con López Dóriga, vamos ahora con Ciro Gómez Leiva. Eso me parece que es un retroceso porque el presidente López Obrador dijo, ojo con esos medios de comunicación y lo ha venido haciendo. ¿Qué es lo que va a seguir? Que el día de mañana hagan un video, algunos de los personajes con Enrique Krause en Clío. ¿Qué va a seguir el día de mañana? Que se salten las trancas y algunos vayan a dar una entrevista a Carlos Loret de Mola. Eso no puede ser. Y si así fuera, sería muy revelador, Vicente, porque nos diría quién sí puede ser o no un continuador o continuadora de la Cuarta Transformación. Así que la gente ya no está en la desinformación, en esa marea en la que se vivía. Al contrario, tiene acceso a medios de comunicación libres, independientes, cuyo sello editorial es el reportaje, la investigación, el análisis serio. Y ya no se deja sorprender por estos medios de comunicación que, como dijimos al principio de nuestra intervención, lo único que quieren es dinero, contratos millonarios. Y como ya no los tienen, pues se pasan y van de un lado para otro. Ahí tiene usted, sorpresivamente, a ciertos personajes de la oposición que ahora ya están hablando bien de tal o cual personaje cuando ayer eran absolutamente López Obradoristas. A esos también tienen que sacudirse los candidatos, los aspirantes. Hay que tener mucho cuidado porque ya se están subiendo ciertas alimañas a los barcos de la Cuarta Transformación. Y eso ha sido muy pernicioso para el movimiento. Y eso lo sabe muy bien el presidente López Obrador. En determinado momento le costó mucho trabajo sacudirse a Lili Telles, a Germán Martínez, al exsecretario de Comunicaciones y Transporte, a muchísimos personajes que fueron, francamente, unos trepadores. Así que, tienes razón, hay que tener mucho ojo con eso y pues que no nos desacrediten porque tenemos nosotros también nuestra trayectoria, pero hemos decidido dar la batalla desde el periodismo independiente. Mi querido Ricardo, pues desde esta trinchera te mando un abrazo y ¿por qué no cerramos? Invitando a la audiencia de Sin Censura precisamente para que vayan a tus trincheras, te lean, estén al pendiente de lo que publicas. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, síganme en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme por favor en Paralelo 24 y síganme por supuesto aquí en La Familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros y bueno, pues estamos al pendiente de la información. Te mando un fuerte abrazo querido Vicente y bueno, pues estamos atentos. Claro que sí, te mando un abrazo mi querido maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Gracias.